El pueblo de San Francisco Magú es uno de los 10 pueblos que forman parte del municipio de Nicolás Romero, además que es el único pueblo indígena del municipio, mismo que ha existido desde los tiempos de los naturales otomí, que aquí tenían su pueblo llamado Nakashuacan, que significa lugar de audiencia. Tiempo después, tras la conquista, la congregación religiosa conocida como los franciscanos llegaron al pueblo y edificaron una iglesia a San Francisco de Asís, en algún punto del siglo XVIII, pero entre todo esto existe una historia contada de generación en generación entre los habitantes del pueblo, el cómo San Francisco de Asís eligió a Magú como su hogar. Y es que la historia cuenta que hace muchos años un grupo de personas llevaban cargando consigo una imagen de San Francisco, algunos dicen que era una peregrinación de naturales otomí, y aquellas personas que solo iban de paso decidieron parar en Magú a comer. Cuando aquellas personas estaban dispuestos a seguir su camino, la imagen de San Francisco de Asís se hizo muy pesada, entonces la gente de Magú tomó esto como una señal de San Francisco, de que quería quedarse a vivir ahí. Lo traían de por acá San Francisco, y él pues por ahí lo pusieron en un ladito, así nos contaban los más antiguos, tanto vinieron los padres que vinieron el señor arzobispo para levantarlo para llevárselo, no lo pudieron llevar, no lo pudieron llevar, allí lo tuvieron, pues él pidió que aquí se quedaba, aquí le gustaba y aquí se quedaba. Una extensión de la leyenda cuenta que aquella imagen de San Francisco que llegó a Magú fue mandada a restaurar a la Ciudad de México, y en su retorno al pueblo, tal y como sucedió antes, las personas que lo llevaban cargando pararon a comer, esta vez en el pueblo de San Francisco Tepojaco en Cuautitlán, Iscali, y cuando decidieron continuar su camino, nuevamente la imagen de San Francisco de Asís se hizo muy pesada, y desde entonces pertenece a aquel templo.